Back in Me TV Hola amigos y amigas del mundo esto es Balcony TV Mendoza yo soy Julieta, bienvenidos los dejo con Lucia Miremont y su equipo y su tema almacén almacén de un cuerpo que yo la he perdido almacén de un cuerpo que yo la he perdido la conversación de los latidos es tan amable que yo yo busco la manera más sincera de mirarte y hallarte no me digas que sabías que no iba a venir tanto tiempo dedicado para al fin huir mis rodillas tensionadas y tu mirada azul laral azul la calle mojada y mi vestido cayendo en un que enrole cuando me paro frente a vos y no puedo encontrarme en la conversación ay, ay, ay y mi cuerpo a veces perdido no haya ubicación de pasaje de cuerpo espíritu y corazón me perdono yo primero y respiro del montón de hechos consecutivos parecidos al adiós los latidos son el ritmo de la pausa pausa son el anclaje con la tierra y con su danza son las mudanzas de las miradas de las conciencias instaladas ayer desubicada comiéndome los dedos cortándome las uñas de mi mundo interno acomplejada la caminada distante la vinculada me deseo enamorada y relajada aquí yace un decreto que parleo para afuera que trata de la vida y de las muchas cosas bellas instalo mi dilema como estrella impregnada en los ojos de los que miran a esta guapa brillantada comunico mi deseo de hermandad humanizada me desnudo ante el mundo y entrego mi corazón direccionado al amor ofrenda para esta tierra sagrada almacén de un cuerpo que muta contigo para nacer otra vez enamorada del ciclo la conversación de los latidos es tan amable que yo que yo busco la manera más sincera de mirarte y hallarte que lindo tener el balcón lleno de mujeres me encantó bienvenida Lucía ¿cómo estás? bienvenida yo claro gracias te autodás la bienvenida Lu presentame al equipo que te está haciendo el aguante acá sí sí estamos acompañadas las tres por el trío mágico y las hermanas mágicas que se llaman Maymará Bracamonte y Ailín Bracamonte qué lindo me encantó bueno Lu vos en realidad sos solista también tenés tu propio proyecto contame un poco de eso cómo se viene este 2017 bueno sí lanzamos este disco el universo de la manzana se llama lo lanzamos en diciembre en el espacio Julio Lepard con la banda completa que ahora estaría faltando Facuque y Marcos Bavar y bueno este año se viene con todo tenemos una próxima fecha muy importante recordar el 31 de marzo en la nave cultural vamos a estar ahí con un montón de otros grupos hermoso un festival desde el Gran Maizal ahí pueden buscarlo en internet y van a encontrar la data así que eso después gira por Buenos Aires tengo muchas ganas de irme sola para allá a ver qué pasa y bueno disfrutar mucho siempre ahí hacemos el contacto con Balcon y TV Buenos Aires y tocan allá claro muy bien Lu Lu escúchame para que te sintonicen por redes sociales te googleen te encuentren cómo te ubican bueno Lucie Miedemont con tilde en la i Lucie Miedemont o sin tilde depende busquenla la van a encontrar de todas maneras Facebook todas las plataformas YouTube Bandcamp lo pueden descargar ahí al disco el universo de la manzana ponen cero pesos y lo bajan gratis así es que bueno y todo lo que se les ocurra ahí puedo llegar a estar me pueden encontrar perfecto perfecto entonces ahí ya saben en redes sociales Lucie Miedemont y la pueden seguir pueden seguir tus pasos bueno muchísimas gracias Lu chicas las hermanas acá por acompañarnos las hermanas mágicas esto ha sido un nuevo capítulo de Balcon y TV síganos y nos vemos la próxima chau chau